Muchos de ustedes me preguntan... Juan Carlos, ¿cuál es tu esquema de juego ideal? Presten mucha atención. Esto sucedió en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Un equipo de estrellas. Trabajo de equipo. La asistencia perfecta. La calma, el buen trato de pelota. El gol. Notable, ¿verdad? Veamos ahora el esquema de juego. Ahí está. Ahora está mucho más claro, ¿verdad? Si quieren saber más sobre fútbol, vean. ¡Vsoegar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!